En modo relax ¿Me debo a mi público? ¿Me debo a mi público? ¡Muchas gracias, Fargo! ¡Lachi! Ahora le vamos a dar leche a los Lachi ¡Vamos! ¡Vale! Juegas desde aquí y que no te maten, ¿vale? EBR Gómez de Spot Gear, el resto del equipo VW a rivales 5 Trabajas desde base, ¿vale? Desde aquí, con cuidado Si quieres jugar luego este Hulldown, juegas El radio desde aquí, chequeas y a poco que veas algo O juegas desde aquí o regulas aquí, ¿vale? Sí ¡Vamos! Vamos con todo arriba Así que hay que ganarlo, ¿vale? El EBR nos va a dar esta info Pues esta info es la que quiero, Gómez A ver ya Y aquí Y aquí, a cuchillo 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 A ver, yo los puedo pintar Y ruseando, pero no sé si luego me dará tiempo de entrar en el agujero Pero si corréis directamente incluso Ya querréis Depende, si hagan full cuchillo o no Pero ganaremos su base y ganamos esta Así que... Debe ser Lo que vea, follow free Vea, Gómezinho ¡Gómez! ¿Clear? ¿Clear o no clear? Me parece clear Bueno, pues chequea otra vez Sí Sí, Capitán Sí, Capitán Tiene el tanque de Insul ¿Insul? Insul, sí ¿Insul la Bedul? Sí, sí, sí Vamos a por él, eh, Gómezinho Buah, nice, Gómez Gracias, gracias, Capitán Mejor Iberri Mata otra vez Mejor Iberri Iberri Vete a por él, Iberri Mátalo, coño Vale Matar a este tío El pensado este 277 vuelve Todos estos medios Hay que jugar desde aquí, ¿vale? Desde estas zonas, ¿vale? Eh... Quedaos aquí Un par de ellos tres, ¿vale? Snipead a esto, ¿vale? Este 277 Te puedes jugar en estos Hull En este Hullland de aquí, ¿vale? Y yo juego desde este Hullland Y aquí no os bajéis demasiado O sea, ni peo, ¿vale? Snipeo está ahí Solo chequeamos con un par de ellos Si quitamos ese LT, es buenísimo Pero bueno Vete al pato, ¿vale? A ver, están campeando, no están campeando Tenemos check EBR si quieres, muévete aquí, ¿vale? Sí Sí Tenemos aquí un medio Un medio que me cruce aquí, ¿vale? Y esto, repito No os tiréis muy adelante que luego no os saléis Juega desde atrás Vale, empujamos los medios, ¿vale? 277 50B a medio 277 50B a medio 277 50B los medios W a su base 277 Juega desde esta zona de Hulldown con el E5, ¿vale? A pegar a esta gente Este aguante Ahora tiramos allá, que es necesario Aquí empujamos todos los medios 277 50B Juega desde aquí Con cabeza en este Hulldown que hay aquí, ¿vale? Y los medios Ahora ganamos esto Mandamos al 140 Y metemos presión en su base ¿Cuánta gente hay ahí? Cuatro Seis O sea, aquí pueden quedar cuatro, ¿vale? Ganadme esto de aquí arriba cuando podáis Vale, perfecto Metoos en cap Estos tres a cap, ¿vale? Estos tres a cap Y aquí sigue haciendo damaje Buen trabajo ahí, radio Tres a cap Y estos dos Id ganando Vale, no metáis en cap No metáis en cap No metáis en cap Coged Hulldown para esta gente Coged Hulldown O os pegáis aquí o aquí abajo Pero no... No me emburáis ahí ¿Qué tal lo lleváis aquí? ¿Lo ganáis? ¿Se puede contrapusear con estos? Sí, sí, sí Bueno, yo lo estoy farmeando Contrapusear si queréis, ¿vale? Con cabeza No, todavía son cuatro, ¿vale? Os vais a ir trabajando No me emburáis aquí, ¿vale? Os vais con cabeza Juega, estoy... Buah, estoy perdísimo Antes que a ti... Vale, me voy a ir trabajando la margen Podéis contrapusear ahora Estos tenéis que pegar Y esto también, ¿vale? Ayuda y atasca Vamos a contrapusear aquí ahora con cabeza, ¿eh? Empujamos ahí, atasca Con cabeza vamos empujando Crazy, vez de pegando Y atasca W, atasca W Atasca W, W No va a tener a Crazy Vamos para allá Uh, Crazy Más dura un caramelo Focus, eh Focus, focus, focus Al de la derecha, haciendo 40 Cuidado Cuidado, atasca no te tires sube, cuida Cuidado Cuidado Ataca no te tires sube, cuida Lo jugamos con cabeza Cabeza, con cabeza Salto yo ahora y al de la derecha le metes una, ¿vale? Lo matamos Salto Mátale Tú mata a ese. Bueno, ahora a este. Buenísimo, ahí radio. Estás hinchado, ¿no? Bien jugado. Ah, sí, pero tampoco. Matamos todos, ¿no? Cap. Cap. Ahí acabas rápido. Más cazas. Cap y que ven. Bien jugado, chicos. Buen ataque desde aquí. No me habéis muerto. Esto es muy bien. Y radio, nice. Bien, Gómez. Gómez. Gracias, gracias. Gómez, de cuarto y de tercero. O sea, mejor un cigarro y matadle si querés. No te has metido, radio, que no te han matado. Hay un agujero aquí donde puedes jugar. Si entras por aquí a este agujero y se juegas ahí en hula. Con tanques que tienen torrenta buena, solo te matan desde aquí arriba. Pero si tienes gente aquí no pueden subir, ¿vale? Si me tiran bien el airstrike me hubieran matado, pero me quitó la mitad de hula. Claro, pero te traes solo a un tanque, ¿no? Pero si aguantas ese tanque ahí es jodidísimo quitarlo si lo juegas bien, ¿eh? Sí, sí. Y hace mucho daño. No es que solo dé por culo. Hace daño. Dice Crazy, si ya ves bastante que me peguen dos, encima me pega mi propio equipo. ¿Quién te has pegado, Crazy? Me pegué, yo se lo quería. Por cierto, llevo todo el fin de semana sin jugar y no estoy metiendo una. Sound muted. 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 ¿Vale? Desde K1 Juega Crazy y K2 Desde aquí los 2, 2-7-7 ¿Vale? Aquí viene el 50B con los dos medios que he dicho Y el EBR subes aquí directamente ¿Vale, Gómez? Por aquí me chequeas esto y luego si estás free Vete chequeando Entonces ya esto empujaremos aquí si es necesario ¿Vale? Ya sabéis dónde ir todos ¿No? Pues adelante, a batalla, chicos Vamos a por ellos Y Gómez Radio Si en una zona que yo no estoy viendo Lo veis claro, va a contrapusear, va a tal Llevando, ¿vale? Decidlo y hacer caso A Gómez Díaz Radio, ¿vale? Si lo ven fácil es que lo está Venga ¿Un número doble? Sí Ya te has costado un riñón Carga la primera APCR desde aquí, ¿vale? O sea, la primera desde ahí arriba Ya sabéis dónde ir todos, ¿no? Repito por si acaso Aquí los dos medios codos y Y Crazy en esta del lado izquierdo Desde aquí los 2-7-7 Desde aquí el E5 Desde aquí el E-Cheftime ¿Vale? Y ya sabéis ¿Vale? Y el resto ya está LBR aquí Los tres que quedan aquí ¿Vale? Vamos a jugar un poco De hecho vamos a decir una cosa Estos que venimos aquí Vamos a empujar aquí directamente ¿Vale? Y el 50B es el que mantiene ¿Vale? Atasca y venga aquí directamente Que no tienen medios Lo podríamos hacer Y el 50B nos puede chequear Tiene una configuración muy lenta Entonces quiero ganar esto Y esto con un tanque Pero sobre todo esto Va a hacer fuego cruzado ¿Vale? Vamos allá Notasca El submarino Podría suponer la de God Que mola más Ese clima Ese clima que me dice Un 2 para 1 Easy peasy Ay, ay Ese me gusta Me gusta Una y cae de otra arena ¡Gómez! ¡Mueve! Sí Sí, venga ¡Aoy! Te quedas aquí Atasca En este full Cuido con los ataques ¿Vale? No estoy muy junto a mí Sacamos color a esa gente Y pegamos Gana el fondo Vale, atasca Gana el fondo conmigo Gana esto conmigo Del tirón Ven, ven, ven El 50 de A pegar a esto Que a pegar a esto Es que van a asomarnos Gana Y desde el medio Exacto Te le saco otra radio ¿Dónde tienes? Voy Coge el hull No atasca Que esto es súper duro Pero no me da Me da El ST rub Está en par de alto No puedo asomar mucho Pero el medio Y están rusando 1 o 2 Perfecto Eso es lo que Esto se hace daño Aquí No pueden ganar Así como están Por eso Vale, vale Está muy bien Aquí hace damage Todos El E5 Buscando daño Esto también Atasca Quédate ahí Yo vuelvo a medio El EBR Puedes ganar esto Si quieres EBR Por aquí ¿No? Y atascales alto No sé Yo qué sé O ven aquí EBR 50 veces Ya no vayas Ya no vayas Ven aquí A buscar daño Desde aquí Desde aquí 50 veces Desde aquí Desde aquí A buscar daño Esto por si acaso Lo que quería era Provocar eso Radio ¿Sabes? Esto El E5 No puede morir ¿Qué tal lo lleváis? El daño este Chicos Puedes tirar para adelante Ahora si quieres Un medio Que gane esto Vale Matad eso El E2 Haced focus A el E2 Por favor Y desde aquí Podéis saltar Los dos Si queréis Con cabeza Pero podéis O hacer daño Aquí Si queréis ¿Vale? O matad a este El E3 ¿Se te robó? Seguid buscando daño Aquí, chicos Se salta el E3 Vale Buscadme daño Podéis saltar aquí Si queréis Que están los dos mirándome Saltad aquí Atasca Salta Y detrás Gómez Matáis a ese Atasca Salta tú primero Estos me miran a mí Un tiro en el T100 Vale, gracias Si, habría que empujar Todo esto Tienes que yo lear 1-2 Yo creo Si, empujad eso Si Para pintar Y todo eso Empujad eso Cúbrete a Atasca Cada vez 50B Pues ven a medio Si quieres Ven a medio 50B a medio Ok A pegar a ese Súper con creo El clip De ahí yo leándolo Es que ayudadme aquí 50B Joder No estás haciendo nada Con el cargador Estás de lado a lado Sin pegar un tiro Tienes que buscar daño ¿Me entiendes? Es que buscar daño Un 50B No te puedes quedar ¿Sabes? Tienes que buscarte la vida Venga, vamos bien Chicos Vamos bien Venga Metemos más Yolo Vale Y matamos los 3 Que quedan Y el E3 Ahí 50B Ni te lo pienses Vale O sea Busca daño Y luego recargas Para atrás Bueno Mete el clip Ahí está Venga 1-2-3-4 Y para atrás Venga Si puedes trackear Busca el track Venga Pégale ese Ahí está Buen track Ya está No hace falta ni cargador Venga Para atrás Ya está Eso antes A ver Yo estaba ¿Me entiendes? Yo estaba aquí Esto estaba aquí Esto A ver Podría Yo que sé Vale Vale Ok Busca daño Un 50B Venga Dime Mete mi cámara A ver Full W Full W Sí ¡Tanto de Full W! ¡Ooooy! ¡Full W! ¡Ooooy! ¡Terrible! Full W Es así que Full W Es toda regla Con muerte en el aire Full W El Gómez Está el con la de todo Píntalo Píntalo Ni Cristiano Ronaldo Ni hostias ¡Mistero Gómez! Alguien que clipe eso Clipeada El gol de Ronaldo Sí, sí, sí Una chilena del Gómez Lo que buscaba era eso Empúcate en esa línea Y ahí tenemos la trampa Virux Tienes que aguantar ahí Como un campeón ¿Vale? Que están ellos lo que arriesguen Y les pegaste un poco bruzado ¿Vale? No puedes morirte ¿Vale? Porque estás a tiro de los de medio Si juegas desde la parte baja No estás a tiro ¿Me entiende? ¿Vale? No estás a tiro No estás a tiro ¿No estás a tiro? ¿No estás a tiro? No, no, no Oh Voy a enviar algo ¿No vas a ver el clip? No, 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 no. No, 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 no. A la ataque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, Darío, no, 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 no. ¿Has oído de 5? Vete ganando este. Seguid trabajando. Cuidado los medios, no pilléis. Han tirado ataques. No me han matado. Han tirado ataques ya. Y trabajando por aquí algún tanque más si voy. Por abajo. Uy, esa hay 60 de peado. Olida. Cabeza. Sabéis que están aquí los dos antitanques, ¿vale? Lo sabéis saberlo. Trabajándome y el E5, repito, por aquí, por favor, el E5. Trabajando daño. Poco a poco vamos trabajando daño. Hull down todo el rato y trabajando daño, ¿vale? Hull down, hull down y trabajando daño. Hull down, ya sabéis, tomando torretita. Poco a poco. Y el E5 va ganando esto y cuando pueda le folla al pato. Ten cuidado que están aquí los dos antitanques, ¿vale? Pero por aquí podrás trabajar. Trabajando. 60 TP. El E3 está más alto. Cuidado que te sale el E430. Vale, te cubro de él. No, yo aquí no estoy bien. El E4. Está Spot. Con cabeza ahí. Con que me saque el antitanque, el virus está muy bien. Miren, ya hay gente tocada con cabeza y trabajando. Vale, puede. Atasca... Si quieres ven por aquí y ganas por aquí atrás. Y vamos trabajando poco a poco, radio. No me pierdas más vida. Buenísima esa Cuidado, Crazy Poco a poco vamos trabajando Cargar explosivas si queréis Se ha jugado 30V No sirve para mucho Trabajando como digo Ya trabajando por aquí Atas que es ganando esto ¿Vale? Y aquí mantenemos No arriesguéis más Codos, Crazy, Radio No arriesguéis más Mantened Mantened Que arriesgan ellos Me arriesgo yo Repito Por aquí el 140 Por favor Que me enseguida eso Y el EBR EBR por aquí 140 Claro Chicos No me arriesguéis Os he dicho Codos, Crazy Hostia Cuidado Stuma Con los antitanques Que te pillan ahí No arriesguéis Esto mantener vivos Punto Esto es mantener vivos Estamos trabajando por aquí Vale Tengo un ataque de radio No, no No, no Están usados Virux Gana Ahí estás bien Ahí estás bien Ahora pegas a eso Buenísimo Ahora pegamos esto El EBR Intenta chequear esto Y Virux busca daño Y desde aquí Si tenéis tiro Buscadme daño Ahí Atasca funcionando Y Gómez también Hay un E3 y un E4 Con cabeza ahora Cubrete Atasca No reciba las dos Trabajad daño Desde aquí tenéis tiro A esto No, de momento Virux Tienes tiro Habladme Sí, Virux Tienes tiro Venga Ya está Que Virux le trabaje Cuidado Virux No te mire Bueno Ahora podéis ganar esto Poquito a poco Y trabajando daño Cuidado con el Ahí tirado el E4 Pero le queda un E3 Venga Vamos bien chicos Vamos bien Sois los mejores Tienes aguantado Poco a poco Trabajando Ahí está Cuida Atasca con el E3 Que te mira con malos ojos Hijo de puta Buena Atascador Buena 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 Ahí Ahí Corre Que no le gira la torreta Ahí está Ahí está Atasca Pulo Vale por encima la montaña No hay Dios que le pare No hay Dios que le pare Ay 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 Corre Llega el culo Que no le gira la torreta Todo Corre 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 Ay 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 Estrella Apunta bien Hombre Apunte bien Bueno Venga Bien jugado Bien jugado Atascador ahí Subiéndose por la pared Tenía más miedo Que un correjón Venga Bien jugado Chicos Coño Venga 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 ¿Queda otra O ya hemos llegado a la cocina? Creo que otra Otra Na 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 Vamos allá Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? 50 veces aquí Con mucho cuidado Descarga cuando puedas Pero por tirar las 4 Que no te maten Si tienes que pegar 2 Pega 2 ¿Vale? Ahí hay unos arbustos Sacas solo la puntita De la torreta Y tal ¿Vale? Shep time Eh Vale Nada de una cosa Sí 50 veces desde aquí ¿Vale? Desde ahí arriba Bajamos aquí los 2 2-7-7 A esta esquina Con mucho cuidado No sé si se van a ser juntos De vuelta en ataque ¿Vale? Pero bajáis ahí los dos El E5 juega desde aquí ¿Vale? Cuidado con tu cúpula ¿Vale? LBR Chequeame por aquí Gómez ¿Vale? Check this area Vale, vale Los medios Ennipeo desde aquí ¿Vale? Y yo me voy a chequear este lado Si ellos empujan aquí fuerte Buscamos daño ¿Vale? Y luego entraremos Con los medios Por aquí ¿Vale? Para pillarles el culo O para pillar esto ¿Vale? Vamos Ya veremos Con la comprobación que tenga A lo mejor cambia Pero ya veremos ¿Serán dos avances o uno? Hombre, si nos duran 20 minutos A lo mejor son todos Ya veremos Que mis chicos son de buen comer Según llegan Desde 9 a 11 Están todos comiendo Tío Y se van a 9 a cenar Y luego a las 10 Se van a cenar Son de buen saque ¿Eh? Pero podemos jugar Ya que ha durado este 20 minutos Podemos jugar el tiro Unas escaramuzas de tier 8 O sea, de tier 10 ¿Vale? Unas escaramuzas de tier 10 O sea, de tier 10 ¿Ok? No, yo según no acabo el avance Me tengo que ir Ya perdamos Bueno, seguro que hay alguien Con eso estoy cerrado No te preocupes Mami Hombre, que sí Que mañana tengo un clase Pues sí Empiezo mañana Ya Porque mañana empieza, tío Vamos a cambiar la táctica Vale, hacemos Cambiamos táctica W Aquí Todo el equipo EBR Chequéame esto Sí Vale Y Sí Sí Vale Dejáis primero a los 277 Pero vamos todos aquí W A ganar esto Y luego ganaremos esto Jugamos desde atrás Y se sube aquí uno O aquí adelante Un 277 Y ya está ¿Vale? Pero todos desde atrás Con posibilidad de salida Pero esto No quiero ganar Del tirón Vamos No voy a estar ahí yo Estoy de radio O sea, que si hay que decir algo Lo mueves tú ¿Vale? Yo me voy a venir a esta piedra Y luego ganaré esto ¿Vale? Así que ya sabes Si tienes que hablar Y organizar el ataque Focus aquí Avanza aquí O tú para aquí Pues saldo Y si no Ante 4.000 daños Ya está Todo el primero Vale Hay un STRV Aquí ¿Vale? Bueno Uno menos Tiene la piedra No Ahora W W W W Cabeza Tiene que dar los pesados Pero como Tiene que dar los pesados Aquí no está nadie Oh W W W W W a los medios ¡No, no, no! Cuidado en los medios. Son tres menos, cuatro menos. Tres menos, si. Cuatro menos, pues aquí lo estreba. Cinco menos, o sea, esto... Pero venga, comidita, comidita. Seguimos, eh. Seguimos aquí, por favor. Ganamos esto y, como he dicho, aquí un medio, un pesado, ¿vale? Y... Y con cuidado. El E5 vuelve aquí, ¿vale? El E5 vuelve. Vamos a ver si podemos matar lo que hay aquí. Lo saco ahora. Y el E5, por favor, vuelve aquí. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ciertamente, bueno, matad eso, ¿eh? Empujad ahí. Buscad un tiro de esos 260 y esos check time, por favor. Si tenéis tiro, buscadles, por favor. 260 check time. Super Conker, a lo que me refiero. Y seguimos matando esta. Aquí meted chicha, ¿eh? Meted chicha. Saco al Super Conker ahora, se supone, ¿eh? Track. Ese Super Conker. Otro, otra, ¿vale? Voy. No lo he trackeado. Buscaré. No, no cerraré. A ver si lo digo. Le fallo. Buscad ahí, WD, WD ahí. WD que no cojan el fulldown. WD, WD. WD, WD. WD, WD. WD. No, si el fulldown ya lo tiene, ¿no? Yo... Para mí no están fulldown. WD aquí, WD. WD, WD, WD. WD los medios también. WD los medios también, por favor, WD. No son cinco ya, sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Déjale. Se van a morir como si. Está todo pensado. ¡Furo de doble! El E5 ese. Vaya ganando muy bien, Virux. Si tienes tiro, pega. Radio, ganamos esto. Cuando podamos. Matao al 260, venga, chicos. Ese 260 no se puede caer ahí. Y Radio, por favor, gana esto. Conmigo. Desde aquí me han tomado el 260. Estoy buscando, Virux. Venga, Ese 260. Que ya tarden en morir. ¡Ahí te he visto, coño! Este no sabe por dónde les viene. El full WD se impone. Sin lugar a dudas. No tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. ¡Matao a esas chinches! ¡Que son chinches! ¡Son chinches! ¡Son chinches! ¡A la beca! ¡Furo WD! ¡Furo WD! ¡Furo WD! ¡Furo WD! Necesita ayuda con este... No, ni polla ni a ti te ha ayudado, ¿no? ¡Ya está! ¡Venga, 10-0! ¿Tienes que saltar a los viejos, tío? No, polvo. Detrás de la gente bien. ¡Furo WD! ¡Disparos al aire! ¡F puro WD! ¡Puro WD! ¡Pero de FNW! ¡Pobrecitos! Yo te he dicho que le vamos a meter leche a estos Ahí está, leche hasta dentro Se han quedado preñados los pobres ¡Lachi! ¡Ah! Gracias por vuestras 38.000 cajas, Lachi Las aprovecharemos Venga tío, se me va Buenas noches